Señoras y señores, muy buenas tardes. Se da inicio la ceremonia de juramentación del señor Ministro de Estado en el Despacho de Cultura. Acto seguido, se hará lectura a la Resolución Suprema, mediante la cual se acepta la renuncia de la Ministra de Estado en el Despacho de Cultura. Resolución Suprema número 030-2020-PCM, Lima, 30 de mayo de 2020. Vista la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Cultura, formulan la señora Sonia Elizabeth Guillén Oneglio y, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Cultura, formula la señora Sonia Elizabeth Guillén Oneglio, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, y Vicente Antonio Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, lectura de la Resolución Suprema, que nombra al Ministro de Estado en el Despacho de Cultura, a cargo del Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Jaime Pomareda. Resolución Suprema, número 031-2020-PCM, Lima, 30 de mayo de 2020. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve. Nombrar, Ministro de Estado en el Despacho de Cultura, al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firman Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, Vicente Antonio Ceballos Salinas, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Arturo Neira Sánchez, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Cultura que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. 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 Gracias.